El libro del Génesis 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 El Señor habla Un sacrificio de alabanza El pidiéndole para probarle Una señal del cielo Suspirando profundamente dijo ¿Por qué pide esta generación Una señal? Os lo aseguro No se le dará a esta generación Señal alguna Y dejándolos Subió de nuevo en la barca Y se dirigió a la otra orilla ¿Qué pasa? Lo aseguro de que ha tenido unaeven Esta guerra